Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar dos maneras diferentes de realizar las restas llevando con números de tres cifras. Mirad, para ello me voy a valer de este ascensor que he dibujado en la parte central de este edificio, ¿de acuerdo? Comenzamos. Mirad, si yo tengo tres euros, tazos, cromos, canicas, etcétera, no puedo dar nueve. Con lo cual, ¿qué lo que hacemos? Pues le pedimos ayuda a la decena y esta nos presta una. El ocho nos da una decena. Ya sabéis que una decena son diez unidades. Diez unidades que nos ha prestado el número ocho, o sea, una decena, más tres unidades que teníamos, se convierte en el número trece. Pues el trece lo colocamos en la parte de arriba de las unidades. Y como el ocho ha prestado una decena a las unidades, ocho menos uno, siete, se convierte en el número siete. Y ahora sí, ahora podemos decir de nueve hasta trece. Estamos en el piso noveno, en el nueve, y tenemos que subir al piso número trece. El diez sería un piso, el once dos, el doce tres y el trece cuatro. ¿Cuántos pisos subimos? Cuatro. Ahora, estamos en el piso número cuatro, en el cuarto, y tenemos que subir al piso séptimo. Estamos aquí, en el cuatro, y tenemos que subir al séptimo. El cuarto no se cuenta, ya lo tenemos subido. El cinco sería uno, el seis otro, y el siete otro. Tres. Y terminamos. Estamos en la segunda planta, en el piso número dos, aquí, y tenemos que subir a la planta número cuarta, al cuatro. El tres sería una, y el cuatro, dos. Y hemos concluido. A continuación, os voy a explicar otra forma de realizar las rectas conllevada. Mirad, si yo tengo seis canicas, no puedo dar nueve. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Pues al seis le vamos a prestar una decena. Le colocamos un uno delante. Se ha convertido en el número dieciséis. Pero a la vez, dicha decena, nos la bajamos y se la sumamos. A la decena de debajo, al siete, ¿de acuerdo? Ponemos aquí un más uno, o un uno. Y ahora sí, de nueve hasta dieciséis. Estamos en el piso noveno, y tenemos que subir al piso dieciséisavos. El diez sería uno, el once, dos, el doce, tres, el trece, cuatro, el catorce, cinco, el quince, seis, el dieciséis. ¿Cuántas plantas subimos? Siete plantas. Ahora tenemos el mismo problema. Yo a cero no le puedo quitar siete más una, ocho, ¿de acuerdo? Con lo cual, le prestamos, o le colocamos un uno delante, pero a la vez, lo tenemos que bajar y sumárselo a la centena de debajo. Más uno. Siempre es el mismo mecanismo, ¿de acuerdo? Y ahora, siete más una que le he prestado, ocho, hasta diez. Estamos aquí, en el piso octavo, y tenemos que subir al piso décimo. El nueve sería uno, y el décimo, el diez, otro. Dos, van dos. Y ahora, dos más una que le he prestado, tres, hasta cuatro. Estamos aquí, en el piso número tres, hasta cuatro. Subimos, nada más que un piso. Iría uno. Un piso. Por último, os voy a explicar la forma que a mí, personalmente, más me gusta. Mirad, yo a cero no le puedo quitar siete. Si tengo cero canicas, no puedo dar o repartir, o quitar siete. Con lo cual, le prestamos una decena, y dicha decena se la prestamos también al nueve, ¿de acuerdo? Pero no voy a poner más uno. Me gusta más el puntito, a la izquierda, que se vea bien. Eso quiere decir que le he prestado una decena. Y ahora comienzo. De siete, o sea, vamos a hacerlo con la mano. Cogemos las siete, ya que restar es quitar o coger, o sustraer. De ahí la palabra sustraendo. Inminuendo sería la cantidad de cromos, euros, tazos, canicas, libras, liras, bolívares, dólares, etcétera, que tenemos. Ahora, cojo los siete, ¿cuántas me quedan hasta diez? ¿Va? Siete. El siete no se cuenta, empezamos a contar a partir del siguiente, del posterior, del número que va detrás del siete. Siete, ocho, nueve y diez. Y irían tres. Quiero decir que me quedan tres canicas, por ejemplo. Y ahora tengo el mismo problema. Yo a cuatro no le puedo quitar nueve más una que le he prestado, diez. Con lo cual, le ponemos un uno delante. Y a la vez, se la prestamos a la centena de debajo. Y ahora sí, seguimos restando. Nueve más una que le he prestado, más el puntito, que lo digan así, ¿eh? Nueve más el puntito, diez. Hasta catorce, coger las diez. ¡Bum! Ya las hemos quitado. Diez, once, doce, trece, catorce, van cuatro. Y seguimos. Cuatro más el puntito, más una, cinco. Hasta ocho, cojo las cinco, seis, siete y ocho, van tres.